Este, subí en Logistical Airport allá en Temécula, California, para ver dónde estaba el avión, y las puestas estaban en el avión, y educarme un poquito del asunto acerca de este Boeing 787 Dreamliner. Pues o sea, pues si Willy Chan se les hubiera hecho una oferta, pero la cuestión es esta, Jesús Martín, que ni siquiera, según estas personas, estaba en venta. O sea, la gente que estaba en la administración de la de Puerto, donde estaba en ese avión presidencial, por más de un año, y le cobraban entre 5 mil a 10 mil dólares semanales para mantenerlo, prenderlo, moverlo 100 metros, y apagarlo como dicta las especificaciones de la FAA, para mantener su licencia operativa y por ende venderlo, según ellos, el avión, en primer lugar, no es del gobierno mexicano, sino de Boeing. Boeing tiene un arrendamiento que tiene que, que es el que es, el gobierno mexicano tiene un arrendamiento con Boeing. Por eso, el avión donde estaba, este avión estaba en una, digamos, en un estacionamiento de Boeing, donde Boeing a veces tiene aviones que les pertenecen a ellos para estacionarlo ahí. Eso tiene en cierto modo cierta lógica, Jesús Martín, porque si trataba de vender el avión, pues lo pudiera haber vendido desde cualquier aeropuerto en los 31, 32 estados de la República Mexicana. Entonces, o sea, se puede haber mandado el avión a, en vez de estar en el, en el angrape silenciano, no hubiera costado ni un centavo, se puede haber mandado a Mexicali, a una base militar, ahí en medio de la nada en Baja California, en medio de la nada en Sonora, pero de mi, de mi trabajo de periodismo de ir al aeropuerto y hablar con el encargado ahí del aeropuerto, que pues este, me dijo precisamente esa cuestión de que nunca han recibido ningún tipo de visita de querer comprarlo, que él sepa, Boeing no lo tienen en venta, las únicas personas interesadas en el avión han sido periodistas metichas como tu, como tu servidor, este, que van a ir a buscar ahí la información, salvo los periodistas ahí que están viendo que horas con el avión nadie ha ido como en plan de interés de comprarlo, o lo que sea y demás, y pues si se trata de dar una imagen política, un mensaje político, pues un mensaje bastante caro, ¿no? A diez mil, cinco mil, diez mil dólares semanales. Es una barbaridad todo para mantener una imagen que no es verdadera de quien administra nuestro país, es increíble lo que me estás diciendo, entonces si tú llegas, yo hubiese llegado al aeropuerto en los Estados Unidos, ¿sabe qué? Deme el avión, por favor, me hace mi papeleo, me dice, no, no está a la venta, porque no es del gobierno de México, es de Boeing, ah, pues mira nada más que descubrimiento, ¿eh, Francisco?